No, el problema, que no es ningún problema, desde el Emprotour se han hecho varias gestiones, por ahí hubo comentarios sobre una plata que había aportado la provincia, que todavía no había llegado al ente, la gestión la había hecho el Emprotour, y como había que tomar por ahí decisiones rápidas para poder abonar algunas cosas, desde el Emprotour se había usado la plata directamente, que es del Emprotour, la provincia ya hizo el aporte correspondiente, el millón de pesos, creo que fue el viernes pasado, que ya está en la cuenta, por ahí se hace, se hay algunas rispideces, porque uno va aprendiendo, y nosotros tenemos mucho para aprender, por ahí hay algunos comerciantes que no quieren que la política se meta dentro del Emprotour, porque la verdad que esto es un instrumento muy bueno para nuestro destino, que vos fijate que si ves otro destino ha sido favorable, pero hay mucho por aprender, hay muchas cosas por hacer, y por ahí se toman, por ahí tomás algunas decisiones, que hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, pero bueno, lo bueno es que las platas ya están dentro del Emprotour, y desde ahí se gastó lo que había aportado la provincia para la fiesta del Golfo. ¿Qué se viene? Hay una campaña de promoción, también sé que tengo entendido que están por promocionar una radio del Alto Valle, ayer se hablaba del Emprotour, ¿no? El tema del destino, también de un canal de televisión, ¿también? Sí, sí, se está trabajando en el tema, porque el Emprotour está muy bien, es un ente de promoción turística, nosotros tenemos que ir pensando 10 años para adelante, nosotros ya no hacer como el gangrejo caminar para atrás, entonces, ¿qué tenés que pensar vos? Que nuestro destino se va a terminar la Ruta 23, ¿qué tenemos que pensar nosotros? En Chile, entonces se ha invertido plata en cartelería, justamente en ruta en Chile. Estas son las necesidades del destino, tenemos que pensar en grande, porque si han elegido en Argentina nuestra playa como la mejor playa, nosotros entre los privados y la parte estatal, hay que pensar en grande, porque nosotros tenemos que empezar a saber cómo generar trabajo, tanto para lo que es las grutas, que vos sabés muy bien que todo lo que viene a trabajar es de San Antonio, por eso la parte política, que va a ser un año totalmente político. ¿Hay que saberse manejar también ahí? Yo creo que el San Antoniés, el Grutensi, la gente del Puerto hay que saber bien, y todo el votante tiene que empezar a pensar qué es lo que necesitamos para nuestro destino, porque lo que nosotros necesitamos es gestión, nosotros necesitamos que nuestros políticos gestionen empresas para que generen mano de obra, por eso mismo está bueno de poner cartelería en Chile, pero también cuando viene alguna empresa para nuestro destino, hay que salir a defender los privados, porque vos lo que necesitás es que el trabajador gane, porque vos fijate que si hoy en la economía del país, la inflación que tenemos, los sueldos van atrás de la inflación, entonces tenemos que ser cautos los privados, tenemos que saber tener la responsabilidad de llevar las cosas para adelante, de cómo generar trabajo en este destino, de cómo manejar la plata del Enprotour, ¿me entendés? para que hacer las publicidades en lugares que sean buenos, como es Chile, como tendría que ser Mendoza, como tendría que ser Córdoba, empezar a saber de que tenemos el parque subacuático más grande de Sudamérica, empezar a saber que nosotros en agosto, septiembre, ya tenemos lo que es fauna marina, y empezar a hablar de sol y playa, 19-20, entonces, hay que generar también en los canales nacionales, vos fijate lo que pasó, te voy a poner un caso, Real, Real se peleó con Córdoba, mirá lo que pasó, entonces, ¿qué tenés que pensar vos? En que ver cómo nosotros podríamos traer un canal nacional a nuestro lugar, y estas cosas hay que poner plata en serio, o sea, no es que poner moneda, no hay que monedear, para eso hemos generado una plata, para poder trabajar y para poder publicitarlo en distintos medios nacionales, yo creo que todos tenemos problemas, muchas veces hay que estar sentados en una mesa de debate, a mí me toca estar en el directorio de CAME, y bueno, y por ahí uno va aprendiendo cosas que cuando hablan de nuestro destino, vos fijate que la mesa de CAME Turismo, el otro día estaba sentada toda la gente de Nación, y hablaban del mejor destino de Argentina, fuera gruta, entonces, esto es lo que te tiene que enorgullecer. Y potenciarlo cada vez más. Y tenemos que potenciarlo, pero ahora que se van a generar nuevos políticos, que ojalá que sean nuevos, que venga gente, caras nuevas, gente joven, que acá, viste, que generen manos de obra, tenemos un año para trabajarlo, está bueno esto, la verdad que está bueno, pero yo siempre digo que acá hay que gestionar, necesitamos gestión de este destino, que hoy es el primero en Argentina. Walter, como siempre, te agradezco, y ha sido muy amable tu parte. No, Carlito, un saludo para vos, para el equipo y toda la audiencia, y sigamos en positivo, por más que la economía del país es mala, está muy preocupante, pero entendamos que nuestro destino ha sido elegido el mejor, y trabajemos para la temporada 2019-2020, en ese sentido, todos los que habitamos justamente en este destino. ¡Gracias!